Mi nombre es Miguel Ramón Sebastián Domínguez Alemán. Nací en la Ciudad de México un 20 de enero de 1756 y morí felizmente viendo un México libre el 22 de abril de 1830. Fui un político y abogado novohispano, miembro del Supremo Poder Ejecutivo en México entre 1823 y 1824. Participante también en la conspiración de Querétaro y el movimiento de la independencia.